Ribera Alta, capital amazónica de Bolivia, ubicada en el norte del país, con más de 100.000 habitantes, conocida también como la ciudad de los cuatro nombres. La Cruz, Barranca, Colorado, Ribera Alta y Ribera Alta. Ahora les invitamos a conocerla. Estamos gratamente bendecidos en el tema de la riqueza etnológica, la riqueza biológica y la riqueza especialmente de nuestros bosques, que muchas veces permanecen todavía intactos y vírgenes. Un orgullo de poder presentarlos y mostrarlos a las personas que desean conocer todavía lugares que son característicos, denotan a la selva amazónica. Este es el paseo turístico La Costanera, que abarca aproximadamente un kilómetro de longitud, ubicado a orillas del majestuoso río Beni, y se constituye en uno de los principales atractivos turísticos de Ribera Alta. Tenemos como riquezas importantes, tenemos los ríos, que son Beni y Madre de Dios. Se juntan justo aquí en la ciudad de Ribera Alta para dar vida a esta hermosa ciudad donde nosotros nos apreciamos de vivir. Sentimos que Ribera Alta tiene un hálito especial que la mantiene viva. Generalmente el que viene a Ribera Alta, si no se queda, le encantaría quedarse. Es un ambiente inusitadamente alegre, festivo. La tranquilidad hace que uno se sienta en paz y pueda vivir tranquilamente, sin temor a nada en esta ciudad. Si uno se ubica al lado de los ríos, tenemos esa brisa que alegra los días y que puede hacer que nosotros no sintamos tanto el calor como es el calor amazónico. Tenemos una riqueza pues incomparable en cuanto a lo que podemos mostrar al mundo. Fuerza, campita, te cantan con cariño los Coyotes del Norte. Que viva mi Ribera Alta, señores. A recorrer tus cañas coloradas y lindas peladas, sonriendo feliz. Me di que yo no me cambio por nada, no soy ni un panada conquistoso, sí. La tentación fue tan irresistible y por más temible me declaro así. El fuego de esa candente mirada, hizo que este calva esté loco por ti. Que equivoca aunque estás vos, si piensas que el corazón se entrega a la primera o peor, a cualquiera que te hable de amor. Esta es la Catedral Nuestra Señora del Carmen, declarada Monumento y Patrimonio del Municipio de Riberalta. Fundada en el año 1914 y restaurada el 7 de octubre del año 1999, por su diseño y arquitectura la hace muy singular.